Llegaste tú y me enamoré sin condición Y nada me faltó, tú eras mi luna y también mi sol Pero llegó un momento fatal, la despedida Una amarga realidad, tristes momentos que hacen llorar Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad Amor Mi jardín sufriendo está, se cercan las rosas que tú cuidaste alguna vez Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad Amor Mi jardín sufriendo está, se cercan las rosas que tú cuidaste alguna vez Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón Ay, cuánto dolor, vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón